Música En otro barrio la gente no sabe apreciar las cosas como son Salen pa' la calle siempre fingiendo de su situación Tirando a fuego Y te digo más, acaba de empezar nuestro juego Aprovechando la semana, el que entra al barrio lo parten por la mañana Día a día se despiertan mirando por la ventana Somos miles, hay calles avenidas, callejones Si tú entras a mi barrio te sacas hasta los calzones No te metas, porque te dan de fierro marionetas Si tú hablas de mi barrio te quedas en amuletas de mi barrio Verificando que dijeron, siendo del barrio el obra de fuego No terminará porque recién empieza este juego La historia de este barrio te la estamos diciendo Como son, escucha como dice mi canción Y vas a darte cuenta como es la situación La delincuencia que abunda en el callejón Son las frases de mi rima que completan la canción Con permiso, te metes a este barrio y te explotan contra el piso Si te asomas te van a matar Tú sabes que te lo voy a demostrar Ja, 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 ja Hay desafío pa' gastar sin silenciador Ya no sé qué va a pasar Hace mucho ruidaje y se pueden despertar Una movida gente sale a rumbeal Con una sola bala ya lo mandan a volar Siempre hablan de las cosas que yo no quiero contar Quiero darle pa'lante y jamás voy a parar Este es mi barrio y no lo quiero cambiar Quiero seguir adelante para poder ganar Hablando claro, tú sabes que nunca te he tratado como hermano A lo mejor no he sido bueno y tampoco he sido malo Y tengo el derecho porque soy un ser humano Ya dejas de pensar esa cosa negativa Ya nada te anima, los misterios te dominan La gente te discrimina Si no quieres ir pa' arriba dale vete y camina Que si entras a este barrio vas a quedar en la ruina Un momento, el armamento está creciendo Para pegarlas a distancia tienes que salir corriendo En el misterio que tú sabes que pretendo Te pegan un balazo y enseguida vas sufriendo Tú no tienes el sentimiento que yo tengo Porque en mi barrio el desafío va siguiendo La calle está fría por el camino Demostrando música en la avenida Hey movida, tú ten cuidado en la esquina Si te cruzas delincuencia te va a sacar la vida No es lo mismo, todos los días diferente En mi barrio muchas cosas se te graban en tu mente Si tú oyes los disparos pues mataron a tu gente La distancia de la bala fue el impacto de repente Un desafío para estar sin silenciador Ya no sé qué va a pasar Hacemos chorrigajes y se pueden despertar Una movida gente sale a rumbear Con una sola bala ya lo mandan a volar Siempre hablan de las cosas que yo no quiero contar Quiero darle pa'lante y jamás voy a parar Este es mi barrio y no lo quiero cambiar Quiero seguir adelante para poder ganar Yo, L.A.I.T. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!